El invitado es el destacado escritor Erwin Caro Infante, quien nos trae propuestas de la Casa de Cultura y también del libro, el Instituto del Libro o la dirección del libro acá en la provincia. Bienvenido, gracias por estar. Se acercan fechas importantes. Así mismo. Que nos tiene la Casa de Cultura. Agradecido estar aquí en este espacio tan importante de promoción. Vamos a estar presentando este sábado 25 de noviembre en el espacio del Sábado del Libro que hacemos todos los sábados en los corredores de la Casa de la Cultura 20 de octubre y este espacio es auspiciado por el Centro Provincial del Libro y de la Literatura y también por la Dirección Principal de Cultura, la Casa de Cultura de nuestra ciudad. Vamos a estar presentando el libro, La Revolución Comienza Ahora, de Georgina Leyva Pagán. Es una importante investigadora de nuestro país. Esa presentación de este libro la va a estar haciendo el historiador de la ciudad, Ludin Fonseca García. Es un libro que aborda el primer año de la revolución, el año 59, los acontecimientos más importantes que estuvieron a cargo de Fidel en ese año. Es un libro interesante e importante también para los estudiantes, para los jóvenes, para los investigadores de la historia, las personas que buscan indagar sobre la historia de nuestro país. Y bueno, como tú habías dicho, también es un espacio de conmemoración a memoria del comandante Fidel Cácero siete años después de su desaparición física. Dentro de este espacio del sábado del libro, también vamos a estar haciendo la premiación del concurso Batalla del Cerro de los integrantes del taller literario de la Casa de Cultura 20 de octubre. Tuvimos varios premios en el género de ensayo, en el género de poesía para adultos y en el género también de cuentos. Vamos a hacer la premiación allí con los escritores, lecturas de sus textos y bueno, un espacio cultural para todas las personas que participan allí diariamente cada sábado por otras personas que puedan sumarse a este espacio tan importante. Qué bien, entonces estaríamos hablando igualmente, aparte de lo que tenemos ya cerca este fin de semana, estaríamos hablando igual de la convocatoria para este importante evento que se realiza cada mes de enero por parte de las letras en nuestra provincia y es el evento por los caminos de la Edad de Oro que también quisiera que nos comentara. Sí, la Casa de Cultura está organizando el evento por los caminos de la Edad de Oro que hacemos todos los años en el mes de enero en conmemoración al nacimiento de José Martí. Este año va a ocurrir entre el 18 y el 21 de enero y del Departamento de Literatura nosotros estamos haciendo la promoción del concurso Cultivo de una Rosa Blanca que es un concurso provincial que invita a todos los niños de la provincia de la enseñanza de primaria y secundaria a participar en este concurso, ya sea con un poema o un cuento de tema libre. Es decir, no necesariamente tiene que ser un tema relacionado con la vida y la obra de Martí aunque puede motivarse en cuanto a esto. Todos los niños que quieran participar pueden hacerlo antes del 17 de enero, enviarlo a la Casa de Cultura 20 de octubre. Si hay alguna duda pueden acercarse a las Casas de Cultura de cada municipio y el especialista de literatura que se encuentra en esa institución pues puede orientarlo para que puedan participar con nosotros. Con la base del concurso. Sí, ellos deben tener la base de los concursos, no solamente para los niños creadores de los talleres literarios sino para todos los niños que se motiven en este sentido. También este evento realiza el coloquio de literatura por los Caminos de la Casa de Oro con estudiantes de la enseñanza preuniversitaria que vamos a estar también acercándonos a estas instituciones educativas. Bueno, muchísimas gracias entonces Erwin por presentarnos. La revolución comienza ahora que tendrá lugar entonces este fin de semana el día 25 justamente aniversario séptimo de la partida física de nuestro Fidel. A usted le invito a que se quede. Gracias.